Bueno, a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo, bueno, parece ser que Project Cars vuelve otra vez de nuevo a puto retrasarse, es el juego que más puto se retrasa del mundo, me cago en la hostia Nada, parece ser que cuando se retrasa un día algún juego, ese día se retrasa otro más, ya sabéis que un chate se ha retrasado en 2016 Pues Project Cars se retrasa del 2 de abril, que se había retrasado hace ya un mes, que se había retrasado hacia esa fecha Yo no sé si llevan 3 o 4 retrasos, se retrasa a mayo el juego ahora, no hay fecha todavía de lanzamiento, es mayo por ahora el mes Y dicen que bueno, que necesitan más tiempo para que el juego esté mejor y demás, yo la verdad, no sé si créeme este tipo de cosas O lo hacen para no coincidir con ciertos juegos y demás, no lo sé, pero yo creo que es un buen momento para lanzarlo Ahora que está un poco mal el mercado de juegos de conducción y demás en consolas de nueva generación, yo creo que es el gran momento de hacerlo La verdad, pero bueno, como digo, pues bueno, es un lugar de retrasar, hasta mayo ahora hay que esperar Cada vez más y cada vez más, la gente que está esperando este juego se tiene que cagar mucho en la puta Y nada chicos, nos vemos en el próximo vídeo, hasta la próxima, chao